Lisboa. La cantante Madonna, que reside en Lisboa desde hace un año, mostró hoy en su perfil de Instagram su pasión por los paseos a caballo en las paradisíacas playas portuguesas. La reina del pop subió un vídeo de un paseo a caballo, presumiblemente junto a sus hijos, por la Reserva Natural del Río Sado, al sur de Lisboa, que cuenta con una playa de unos 60 kilómetros, en la que se incluye la conocida localidad de Comporta y que está catalogada como una de las más largas de Europa. Junto al vídeo, Madonna publicó un mensaje que reza, esto es Portugal. Esto es el paraíso. Las playas de Comporta pertenecen a la comarca de Alcácerdozal, a cerca de 100 kilómetros al sur de Lisboa. Hace unas semanas, algunos medios portugueses difundieron la información de que la cantante había adquirido dos caballos de raza lusitana por un precio de alrededor de 200.000 euros. Con 60 años recién cumplidos, Madonna, vive en Lisboa desde hace uno, cuando se trasladó a Portugal para que uno de sus hijos pudiese entrenar con el equipo de fútbol del Benfica. No te pierdas Gossip Boy, se cumple 35 años del álbum homónimo Madonna.